hola te has preguntado cuáles son tus derechos como niña niño o adolescente pues ven acompáñenme en este vídeo en el cual te voy a enunciar la ley general de los derechos de las niñas niños y adolescentes en cinco minutos o menos soy tu presentador súper único josh acompáñame ley general de los derechos de las niñas niños y adolescentes el artículo primero nos dice reconocer a niñas niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos de conformidad con los principios de universalidad independencia indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo 1 de la constitución política de los eeuu mexicanos ahora en el artículo 13 de esta ley enuncia los artículos y estos son derecho a la vida a la supervivencia y al desarrollo derecho de prioridad derecho de identidad derecho a vivir en familia derecho a la igualdad sustantiva derecho a no ser discriminado derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal derecho a la protección de la salud y a la seguridad social derecho a la inclusión de niñas niñas y adolescentes con discapacidad derecho a la educación derecho al descanso y al esparcimiento derecho a la libertad de convicciones éticas pensamiento conciencia religión y cultura derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información derecho de participación derecho de asociación y de reunión derecho a la intimidad derecho a la seguridad pública y el debido proceso derechos de niñas niños y adolescentes migrantes derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación así como los servicios de radio radio difusión y telecomunicaciones incluso de banda ancha e internet si quieres saber más sobre cuáles son tus derechos puedes entrar aquí a la bibliografía te la dejo aquí abajo en la descripción no se te olvide darle like y suscribirte al canal muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo chao